Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Mercial, bienvenidos al capítulo número 24 de las noticias semanales. Antes de empezar, recordaros que aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis nuestros enlaces de referidos, así si empezáis el juego podréis hacerlo con 5.000 créditos más. Bueno, ahora sí que sí, empecemos con el vídeo. Es importante que las razas alien tengan representación, le añade profundidad extra al juego. Estas razas alien son bonitas y raras al mismo tiempo, cada una con su propio estilo y diseño visual por supuesto. El diseño de las naves Zevarin es muy diferente al resto de las naves, teniendo en cuenta que la Prowler es una nave de descenso con capacidad para un número significativo de tropa, pues han querido diseñar la Talon como un fighter en contraparte. La Talon está muy avanzada en el diseño, es actualmente volable en el motor del juego, para los diseñadores ya sabéis. Nos confirman que han trabajado muy duro en los materiales que está hecha esta nave. Se puede ver claramente como es muy diferente de otras cosas que ya se han hecho en el pasado. La nave cuenta con una silueta muy llamativa, tal y como podéis ver. Y al igual que el resto de diseños Zevarin, esta nave está inspirada en las aves. Es por ello que la nave cuenta con un diseño con un par de hombros, por decirlo de algún modo, que son fuertes, con dos alas en las cuales se puede apreciar las plumas, entre comillas, ¿no? Además tiene una pintura iridiscente muy eléctrica, decorada e inspirada en los estorninos, una raza de ave, no de pájaro que hay. La Talon, al ser un fighter, cuenta con elementos de steel, de invisibilidad, de camuflaje. La estrategia de combate para la que fue diseñado el Talon, pues es la de entrar rápidamente en combate, hacer el máximo daño posible y salir pitando de allí, ya que dispone, bueno, de una buena agilidad. Antes de que, bueno, de que el enemigo pueda contestar al fuego, ya que esta nave no dispone de mucha armadura, que digamos. En pocas palabras, es una nave ágil, pero con poca armadura. Eso sí, con armas grandes, bastante más grandes de lo que se corresponde a su tamaño estándar. Podríamos decir que es como una especie de cañón de cristal, algo que ya os comenté en el vídeo anterior. La nave partirá por defecto con dos armas con gimbal, es decir, que podéis apuntar con ellas, de tamaño 3. Estas pueden ser cambiadas por armas fijas de tamaño 4. Nada mal, ¿eh? Además, contará con unos tracks para misiles en cada ala, pero su característica principal son las armas y no los misiles. Uno de los grandes retos para los diseñadores era el cómo hacer el sistema de eyección de cabina, ya que el resto de las naves tienen un asiento eyectable y ya está, eso es todo. Pero en esta nave se eyecta no toda, pero sí gran parte de la cabina que irá contigo en la eyección, proporcionándote mayor seguridad. En cuanto al aterrizaje y el despegue, bueno, esta nave se transforma delante de tus ojos al sacar o guardar el tren de aterrizaje. La nave pasará de tener una forma de halcón a un ave de presa surcando el cielo, por lo que estas alas que tiene se expandirán y las plumas que en ellas se encuentran se mostrarán. Y bueno, podrás también ver cómo brilla su pintura iridescente al verse el sol reflejado en el fuselaje de esta nave, que está increíblemente guapa, ¿vale? Pero esto es opinión mía, es tan mortal. El precio de la nave es en torno a los 100 dólares. La nave consta de dos variantes, la Talon y la Shrike. La Talon dispone de dos armas tamaño 3, como ya hemos mencionado, y unos pocos de misiles. En contraparte, la Shrike, o como se pronuncie, me da igual, tiene dos armas de tamaño 1, de base, pero tiene muchos más misiles, más capacidad para misiles. En la segunda parte de este Inside Star Citizen, se nos habla del sistema de Mo-Cap, ya sabéis que es la captura de movimiento. Bueno, pues ya sabéis que se usa para eso, lo han usado durante bastante tiempo los actores que van a estar trabajando en Squadron 42 y también en el universo persistente. ¿Para qué? Para obtener un mayor realismo. El Mo-Cap es importante en el sentido de hacer el juego más inmersivo y de que nos cuenten historias que sean creíbles. Nos aseguran que para algunos el equipo es muy emocionante ver cómo escenas del juego nacen a través de esta captura de movimiento. Los propios movimientos de los NPCs, que son captados por el Mo-Cap, nos brindan historia, mayor vida e inmersividad en el juego. Para la historia, en cuanto al gameplay, hay un gran número de pequeñas escenas, las cuales no son escenas de corte, pero tampoco son un gameplay sencillo al uso. Para que se entienda mejor, un ejemplo podría ser que vas andando al cuarto de baño y puedes incluso llegar a oír una conversación. El jugador no tiene por qué ser necesariamente el desencadenante por sí mismo de todas estas pequeñas escenas. Pueden activarse haciendo pequeñas cosas, aportando aún más sensación de vida a este universo. Uno de los puntos que hacen del Mo-Cap una herramienta totalmente beneficiosa para Squadron 42 y el universo persistente es ahorrar muchísimo tiempo al equipo y poder hacer así una enorme cantidad de animaciones. Mirando la base de datos del equipo, disponen de unas 38.000 animaciones diferentes. Esto es posible gracias a que la captura de movimiento permite al equipo captar animaciones muy rápidamente. Una idea errónea y muy común sobre el Mo-Cap es que una vez grabas, lo pasas al motor sin ningún problema y ya está. Pues bueno, nada más lejos de la realidad. Una vez tomada la escena, el equipo tiene que trabajarla mediante otra herramienta que han creado ellos mismos antes de poder meterla dentro del motor del juego. El equipo estuvo trabajando en una parte en la que el NPC, que está quieto sin hacer nada a la espera de ver qué ocurre, pues antes permanecía inmóvil y ahora sin embargo tiene un movimiento natural tal y como podemos ver aquí. Como ya hemos dicho, todo esto brindará más realismo al juego. Para el equipo es muy satisfactorio ver el producto final, coger todo el trabajo y unirlo dentro del juego para crear cerca de 250 escenas diferentes. Y bueno chicos, con esto hemos llegado al final de este Inside Statisticzen, que ha sido bastante corto. Bueno, ya sabes que últimamente están siendo bastante cortos, pero este ha sido más corto de lo habitual. Así que bueno, pues sin liarme mucho más, se despide el ciudadano Anubis. Y también se despide el ciudadano Martial, pero no sin antes darle las gracias a nuestros miembros y Patreon. Muchas gracias chicos y bueno, sin más, nos vemos en el universo. ¡Hasta pronto! Pues me ha contratado Zigg, ¿sabes? Y bueno, he hecho esta nave que es la Dallon y bueno, y me ha costado mucho trabajo hacerla. Y nada, os la dejamos por 100 pavos. ¿Sabéis qué? Me voy a levantar para contaroslo. Es que se me pone la piel de gallina de solo pensarlo... la de dinero que vamos a ganar. O sea, cada uno de esos pájaros, ¿qué precio le ponemos? 100 pavos, pues ya hemos vendido un millón. O sea, imaginaos la de dinero que estamos sacando con la navecita. Y Marshall quiere uno, que es muy tonto. ¡Suscríbete al canal!